No sois vosotros gigantes, pum, 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 elefante, lo que andaba buscando. Así suenan los versos de Eres tú, un audiolibro de poesía pensado para niños de 0 a 6 años. Nos propusieron a un grupo de creadores unirnos con esta intención de crear un audiolibro para bebés. Para todos ha supuesto un reto enfrentarse a este público. No es lo habitual. Las palabras de los versos, los instrumentos que interpretan la música y los colores están escogidos para conectar con los bebés. Un papel que se convierte en un espejo para el niño y lo cierto es que le fascina cuando llega ese momento de encuentro con ellos mismos. A ver, eres tú a quien busco. Gracia dio vida a los versos junto a otro escritor, Andrés Neumann. Construyeron una historia a raíz de los dibujos de Angie. Un color, una textura bonita, un color a lo mejor diferente que no ha visto. Y empezamos con las huellas y eso me parecía interesante que se vea algo, pero no se ve el total del dibujo. Entonces es como un juego. Un juego en el que la música también participa. Iluminada se inspiró en los animales que protagonizan la historia, sus escenarios, sus colores y la sonoridad de los versos para componer las diferentes piezas en un trabajo junto a Mariano Lozano. El elefante son pisadas que parece que se abren cráteres en la luna. Entonces esas pisadas también me sugerían un estilo de música diferente. Detrás está la experiencia de la Asociación Cultura 018, que defiende el acceso a la cultura de este público. El resultado sorprende a grandes y pequeños. Mira Bruno, ¿qué hay aquí? Hola. Gato, que alumbras la noche. A ti no te estoy buscando.